Ya, estamos de vuelta con la historia de Meriámbar Rodríguez. ¡Ah, qué buena! Hoy estamos preparados, estamos con Meriámbar. Vamos a asesorar la bocina para que vean que... A ver... ¿Escuchan o no? ¡Buena! Ahí está nuestra cámara. Oye, contale al público. Tiene tele, tiene todo rosado adentro. Tiene incluso... ¿Cómo lo haces tú, Meriámbar, para dormir cuando te pilla, por ejemplo, un día en la noche y necesitas descansar? Hay una tablita que está ahí escondida. La tablita y un colchón que guardo en la caja herramienta. ¿Y la tabla la atraviesas acá? Claro, la pongo entre los dos asientos y el colchón y me entretengo por la tele. ¿Qué pasaste? Ya, pues, yo te sigo. Tú vas a manejar acá. Yo te sigo. Tú vas a manejar acá. Tenemos una mujer camionera. ¡Vamos, nos fuimos entonces! ¡Qué buena! Ahí va el camión con su conductora Meriámbar Rodríguez y su copiloto Tonka Tomisich en el fronte de nuestro canal. El camión Hello Kitty. Con esta joven viña marina que maneja este enorme camión de transportes de áridos. Yo soy muy mujer, muy mujer, pues. Era este camión, igual que habíamos corto en algunas calles, porque andés grande. ¿Cómo lo hacemos la curva? A veces, si hay poca espacio, aquí me subo a la vereda, para no estar haciendo marcha atrás y molestando a los otros vehículos. ¿Hablaste perfecto? No, sí, igual que subiera a la vereda ahí para poder ver, pero... Oye, y... Pero es costumbre. Los camioneros se vuelven locos contigo, ¿no? No tan acostumbrados. La familia camionera es bien generosa y simpática. Sí, nada que ese. Y ahí te conocen a ti como la chica de Rosado, Meriámbar. ¿Cómo eres conocida tú en el ambiente? Mira, conocen el camión por el camión de la Hello Kitty. Quedó solo con el nombre del camión de la Hello Kitty o el Kitty Truck. Así le dicen al camión cuando lo ven. ¿Cuántos cambios tiene un camión como este? Mira, este tiene ocho. Tiene ocho más los dos brujos. Dos cambios brujos, explícanos eso, porque es algo novedoso para mí y a lo mejor para el público que está en la casa. Mira, los dos brujos quiere decir que son unos cambios que están escondidos que son como para mayor fuerza. Eso es como para, en buen chilenio, como que se pinchicateó el camión. Claro, como a veces cuando vienes en alta, para los que entendemos de camión, vienes en un cambio alto y no quieres volver a las bajas para que el camión ande lento, pues estamos en una sobremarcha, que es la sobremarcha, la mexicana esa, nosotros le decimos el cambio brujo. Y el otro cambio brujo, que es la primera corta, que es cuando vayan a una subida muy parada, es para mayor fuerza. Esos son los que están en el mismo lugar, solamente que los separa una arriba y una abajo. Estamos por Bellavista, estamos con el Kitty Truck, querido Jaime Dabañino. Sí, pues. Oye, es una mujer al volante espectacular, maneja su camión. Increíble, tremendo camión. Tú ya le conoces las fallas, las mañas, todo, ¿no? Todas las mañas. Imagínate que yo trato de aguantar aquí, ni siquiera ocupo el embriague. Oye, yo igual le pego a la manejada, pero se impone para estacionarme. ¿Cómo es estacionarse en este tremendo camión? No, es más costumbre. Yo, aunque tú no creáis, me estaciono mejor en el camión que en un vehículo 8. ¿En serio? ¿En serio? En el supermercado se ríen de mí los que estacionan porque, dice, hay que estacionar cruzados en los autos. Se ríen, y en cambio el camión, en una me meto a altura. ¿Y de Potito también te estacionas? Sí, sí. Es que es más o menos costumbre, ya te acordarías del... Yo ya me sé el ángulo de mi camión. Claro. Cuanto mide, el ancho, entonces no tengo problema, es costumbre. Solamente es costumbre. Oye, qué genial. Jaime, no sé cómo se ve, pero es como... Muy loco ver este camión rosado andando por el velladista. Muy llamativo. Y con una tremenda conductora acá al volante. Tremendo camión, maravillosa la experiencia que comparte con nosotros Mary Ambar. Hay que tener cuidado con los vehículos que se meten, que eso es normal. Y se meten por el lado derecho, que no pueden adelantar. A veces se van adelante y van sacando fotos. A veces me hacen que vaya más lento, que me dicen, no, sí. Ah, sí, te piden fotos. Sí. Acá adentro todo es rosado, de verdad, cada detalle. Y tú te preocupaste, por ejemplo, de encholarlo, de ponerle cada foto, cada imagen. Que incluso arriba Jaime no se ve, pero dice, te paseo. Ahí está todo. Cada detalle, aunque tú no lo creas, cada cosita es gelukiti, los pelus y todo. Son puros regalos. Puros regalos de la gente. Por así hay una gelukiti atrás que es un regalo de una hija de un colega. Entonces ven como cosas gelukiti, como que se acuerdan de mí y empiezan a regalar cosas. Oye, te ha tocado, por ejemplo, quedarte en pana, una rueda, pinchar, por ejemplo. La cambias. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cambia una rueda de un camión? ¿Se necesita ayuda? ¿Cómo es el proceso? Mira, el neumático sí he quedado en pana, a veces cargada. Mira, siempre ando con la gata, ando con el cañón, ando con las puñas, ando con todo. Nunca ando con la rueda de respuesta en el camión porque no viene para ponerla. Pero mientras llamo, pido un SOS, me encargo de sacarla. Entonces cuando llegue ya la saca. Cuando llego ya por lo menos ya está lista y hago el cambio con la persona que me viene a ayudar. ¿Cómo tú sacas la rueda y eso es súper? Porque tú eres flaquita, menudita y mira, en un auto así, no soy capi de hacerlo. ¿Y tú una rueda de camión? Es como costumbre, por eso te digo, todo es costumbre. Y me creí de chica entre medio de los fierros, entonces siempre lo bebiendo como se hacía. Entonces en eso no me cuesta. Y lo que es fuerza, me la ingenio con un fierro, le busco hasta que la salgo. Me contaron que a tu marido le echaste el camión un día porque te gustó en la calle, ¿verdad eso? Sí, le tiré el camión encima, así lo conquisté. ¿Qué tal? Me cayó rendido, ¿no? Me costó así un poquito. ¿Qué dijo? No, ya es muy chora esta mujer, no me meto con ella. ¿Qué es lo que pasó? Cuéntanos cómo fue ese día. Era muy pesado, no muy pescada. Sí, no, no muy pescada.